Hola a todos, este vídeo es una respuesta a una consulta que me hacíais en un vídeo anterior y era, cuando tenemos diferentes alimentadores portátiles, los mismos llevan una raya en uno de los cables en la mayoría de casos y el otro de los cables sin rayar ¿A qué corresponde cada terminal? ¿Cuál sabemos cuál es el positivo y cuál es el negativo si no disponemos de voltímetro? Si tenemos voltímetro, la verdad es que es muy fácil, es tan sencillo como conectar el alimentador conectamos las puntas de prueba a sus dos terminales y por ejemplo en este caso tenemos el terminal rayado a positivo y el terminal sin rayar a negativo un alimentador de 12,7 voltios de salida Vamos a probar otro, por ejemplo, en este caso es un alimentador de 5 voltios y lo mismo conectaremos terminal positivo ya que sabemos que básicamente la raya indica el positivo y terminal negativo al que no lleva raya y tal como veis, voltaje directo por lo tanto, positivo con la raya negativo el que no tiene raya pero en el caso, por ejemplo, de que no tengamos un voltímetro ya que sería la duda que a posteriori más de uno me plantearía pues sencillamente con un diodo LED y una resistencia en este caso voy a aplicarlo para, suponemos que es un voltaje de 12 voltios por lo tanto, una resistencia de un K de mil ohmios si no tenemos soldador para poderlas unir, pues trenzamos los terminales yo lo que he hecho en este caso es trenzarlos, unirlos con un trozo de hilo rígido pues nada, ya tenemos el terminal que lleva el pequeño rebaje en el diodo lo he marcado con una raya, es el negativo el terminal que no lleva rebaje, que es ovalado es el terminal positivo por lo tanto, conectamos, por ejemplo, al alimentador de 12 voltios negativo y positivo el diodo se tiene que encender tal como veis para el alimentador de 5 voltios nos sirve igualmente solo que en este caso el diodo se encenderá un poco menos pero igualmente se encenderá el mismo pues nada, ya sabéis ya queda respondida la consulta de que cuando tenemos un alimentador el cable que lleva la raya que ya puede ser fija o de forma intermitente como es este caso corresponde al positivo el terminal que no lleva nada es el negativo un saludo para todos